Hola a todos, soy Morgan del Espacio Esquiadores. Hoy en este vídeo os voy a explicar por qué debéis filmaros o hacer que os filmen para progresar. El primer motivo es que, para progresar, debemos saber en qué punto nos encontramos y dónde queremos llegar. A menudo sabemos exactamente dónde queremos llegar, sobre todo en el esquí, queremos esquiar como un nivel profesional. Ah, esquiar súper bien. Así que el problema no es este, pero no sabemos en qué punto nos encontramos. Y a menudo el problema es que creemos tener un nivel superior al que realmente tenemos. Bueno, no es agradable, bueno, todo es relativo, pero igual no es muy agradable la primera vez que nos vemos esquiando, pero os garantizo, os garantizo que puede que cuando más avanzamos sea una vez que hayamos visto los vídeos que van a mostrarnos la realidad si creíamos que estábamos a 20 centímetros del suelo y en realidad todavía estamos a un metro. Bueno, es cosas que he vivido y así que puedo explicar con el corazón en la mano hasta qué punto me decepcioné la primera vez que me vi en vídeo. Así pues, podéis pedir que os filmen o filmaros vosotros mismos. Yo lo hago de ambos modos y antes de encontrar a alguien que podía grabarme y empezar a desarrollar este blog, me filmaba yo mismo. Así que cogía una cámara que ataba un extremo de un palo y que enfocaba mis piernas, mis pies, en definitiva, todo lo que necesitaba para ver, para saber si hacía bien los movimientos. Y luego, cuando pedía a alguien que me filmara, lo que estaba muy bien es que tenía desde un punto de vista más general, podía ver las consecuencias de todo esto y luego sucedió algo muy interesante, es que desde el momento que empezáis a mirar, podéis crear una escala con me acerco o me alejo de lo que quiero conseguir. Pues, yo lo he hecho mucho y de hecho fue muy, muy útil, de hecho lo hago todavía y pienso parar, no pienso parar. Vemos exactamente si lo que estamos haciendo los acerca o nos aleja de nuestro objetivo. Y podemos, pues, corregir rápidamente, muy rápidamente la directiva. Bueno, ¿por qué insisto en eso? ¿Por qué tuve también una muy, muy mala experiencia? Y es por eso que os lo quiero contar. La mala experiencia que tuve es que pasé una temporada y media, es decir, cuatro, cinco, seis o cinco mes y medio, realmente mucho tiempo, pensando que estaba progresando mucho, mucho, mucho. Y cuando me vi en vídeo, no, no iba hacia donde quería y había incorporado en mi mecánica de esquí, en mi técnica, cosas que no quería ver y que no eran eficaces y que no daban un buen resultado esquiando. ¿Y por qué finalmente supe que no daban un buen resultado esquiando? Porque, sabéis, hay un test definitivo. Coged una perla de esquí y os creéis súper buen esquiador. Coged vuestros esquí, está en una nueva dura, en una pista negra o pista roja. En definitiva, una pista que sea un reto, no debe ser absolutamente roja o negra. Pero, por ejemplo, decís, vengo, voy a hacer un giro carvín en la pista. Y bueno, si no os lo conseguís, aquí tenéis vuestro límite. Así que permitía también ver hasta qué punto estaba limitado y hasta qué punto no progresaba. Porque mi objetivo era esquiar con giro carvín en una pista negra y con nueva dura, muy dura, la cual requiera todas las habilidades de un esquiador excelente. Y como me daba cuenta que no avanzaba, me decía mismo, sí, pero bueno, si avanzo un poco, si consigo hacer esto, aquello. Bueno, y en cuanto lo vi, cuando lo vi todo en vídeo, luego me di cuenta de que, en primer lugar, no era cierto, no progresaba tanto como creía. Y en segundo lugar, pude empezar a corregir en función de lo que veía y lo que quería conseguir. Y ahí fue raso y corto, pude aplicar las correcciones muy rápidamente. Y para avanzar todavía más, grabaros y al final de la pista os miráis, os filmáis los pies, miráis si querías trabajar la independencia de cada pierna, bueno, lo que sea, un aspecto técnico, específico, veréis si efectivamente, cuando hacéis este movimiento, hay algún gesto reno y si lo hacéis bien o si debéis añadir o quitar algo. Bueno, quería compartir con vosotros algo que para mí es esencial y es firmarse para progresar. Espero que el vídeo os ha gustado. Como siempre, espero vuestros comentarios, así que podéis escribir abajo si os ha gustado. Y yo os dejo hasta el próximo vídeo. Adiós.